Preguntarte cómo te encuentras, desde el lunes ya nos comentaban que te incorporaste al trabajo del equipo, ¿cómo te sientes para el próximo partido? Bien, la verdad que muy contento, ya trabajé al parejo de todo, ya hice el trabajo completo con los compañeros, la carga de fútbol también la hice perfectamente, no sentí nada, la verdad que ya estoy preparado, estoy a la orden del cuerpo técnico nada más, para esperar de la concentración y del partido que viene. ¿Se recuperan los 90 minutos aquí o crees que tienes que ir de a poco para no recaer? De a poco, nunca quieres jugar uno, uno está acostumbrado a jugar partido entre semana y fin de semana, ya está ahí esa continuidad de partido del año pasado, el terreno pasado y ahora está preparado para todo, no depende de mí si arranco jugando o no, pero quiero jugar siempre, voy a estar ahora, ya lo he demostrado en la semana, hice todo el trabajo completo, pero bueno, no depende de mí. Cacha, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Te ilusiona el momento por lo que se viene la próxima semana, Cacha? Sin duda, creo que todo jugador quiere jugar una Copa Libertadores, sabe que volver al Monumental nuevamente a ser algo importante para mí, trae recuerdos buenos también por lo que viví con la selección, creo que ahora es otra cosa, pero jugaron a Libertadores para tirar o hacer algo decepcional, pero no podemos pasar por arriba del partido del fin de semana, tenemos que enfrentar a Pumas con mayor seriedad, tratar de sumar tres puntos más en casa que es importante. Egidio, Pumas es un arma de doble filo tomando en cuenta que no vienen bien, también pierden en Copa, están necesitados de triunfos. Sí, la verdad que sí, pero no podemos descuidarnos, sabemos que tienen jugadores peligrosos, que salen de contragolpes muy rápido, que nos descuidamos y lo dejamos jugar, nos puede costar caro, pero que no podemos confiar en ningún momento. Lo dije la semana pasada también, incapaz, nos descuidamos un poco, pero bueno, hay que corregir los errores que se hicieron, tratar de hacer las cosas bien para la definición, para que no vuelvan más. ¿Es como obligatorio los tres puntos el sábado para no seguir dejando escapar o descarar en la tabla? Sin duda, sin duda, yo creo que tres puntos son importantísimos para nosotros, tenemos que ganarlo como sea, seguir escalando posición a la tabla para no quedar tan lejos, sabemos que si nos viene a seguir un partido importante, tanto en Copa como en torneo local, no podemos sacar puntos en el campo. ¿Qué representa para ti River Plate? Es un equipo poderoso, es un equipo grande, es una cosa importante, tiene jugadores de mucha calidad, igual que nosotros, pero se hace fuerte en su casa, todos lo hemos visto en partidos de Copa, en torneo local, lo hemos visto y se hace muy fuerte, creo que es una prueba importante para nosotros, sabemos que el equipo peruano capaz no nos puso a prueba, pero esto va a ser una prueba importantísima para ver de qué estamos haciendo. ¿El monumental pesa? Yo creo que se juega un torneo totalmente diferente, va a ser una Copa Libertadores, va a ser pesa su localía, pero bueno, nosotros tenemos que estar tranquilos, ser conscientes de lo que vamos a buscar, eso es nuestro papel. Ayer Atlas le pegó al Mineiro después de muchos años de visitante, eso indica que Tigres también podría, ¿por qué no pensar en un triunfo en el monumental Egidio? Sin duda, es un partido Atlas, lo hemos visto, creo que el planteamiento fue muy bueno, esperemos que nosotros hagamos lo mismo, de dar un gran partido, de dar la victoria de Argentina, porque sabemos que después vamos a ir a Bolivia a ser un rival complicado, más allá del tema de la altura y todo, tenemos que adaptarnos rápido. Y yo retomando un poco el tema de tu retorno, obviamente ya estás a disposición, pero eso significa que ya no hay dolor o todavía hay alguna pequeña molestia, pero que es tolerable y puedes jugar, o ya estás sin dolor. No, no, yo estoy bien, o sea, estoy sin dolor, hice trabajo de salto, trabajo de cambio de dirección, trabajo de velocidad, trabajo de fútbol y no sentí nada, la verdad que estoy a plena disposición del cuerpo técnico, ahora sí que hay que esperar el partido y tratar de aportar dentro y fuera del campo de juego, que es lo importante. Cacha, ¿cómo digerir psicológica y físicamente lo que se les viene en este mes de marzo? Porque tienen dos salidas hacia Sudamérica, además del torneo local. Sí, sabemos que tenemos viajes de por medio, tenemos el campeonato local, por eso es fundamental ganar este partido el fin de semana, creo que tres puntos nos pueden acercar un poco más a los de arriba, pero no podemos acudir en ningún momento, sabemos que se nos vienen cosas difíciles y muy complicadas, pero bueno, el plantel está preparado para todo y más allá de los viajes tenemos que acostumbrar rápidamente. Cacha, ¿qué tipo de juego tiene que practicar Tigres contra River en la posibilidad de vencerlos a ellos? Tenemos que esperarlo, no adelantarnos el juego todavía, tenemos que planificar el partido con Puma, creo que el partido de River hace la semana que viene, tenemos días para trabajar táticamente, trabajar en lo grupal también, pero bueno, será un partido de mucha concentración porque no puedes jugar todo en un momento. Gracias, Cacha.